La conocí en un disco Mira, 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 no me miro La conocí en un disco Mira, 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 no me miro Y tú ves, y se me va Tauco, y yo no canto No soy capaz de encontrar más No soy, no soy, no soy Y tú ves, y tú me vas Tauco, y tú no canto No soy, no soy capaz de encontrar más Mami Condena, recién frena, frena, ya vuelve ya Pa' atrás, pa' acá, pa' dónde pa' Pa' atrás, mamá, pa' dónde está Tipo ropa, con corazón partido Roto, muerto, to' borrachito Con un catarro y tremendo ato Ahogando la pena con un copilón Estaba solo en una esquina y ella se me acercó Mira, 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 mira Su cara hermosa confierta me enamoró Mira, 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 mira Tauco, y tú me ilusioné Después de esto me la explotó Pasé el temor y no el viento Cuando tú sigo yo Te tuve, y se me va La busco, y ella no canto No soy capaz de encontrar más No soy, no soy, no soy De tuve, 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 tuve va La busco, y ella no canto No soy capaz de encontrar más Mami La conocí en un nariz Y en la vida, mi hjalina, mi hjalina Mira, mi hjalina La conocí en mi narito, y la vida mire, me olvidamos de mí. Yo amo pa' Blasimiliano, yo mole, tú sabes cómo lo hacemos, live music. Tú te fuiste, pero el mundo sigue siendo nuestro, oíde. Yo amo GMA International, oíde. My destiny, my mind, Blackberry. Guarde, tú sabes que yo tengo a Dios pa' que me guarde. Lo que se va no hace falta, hace falta lo que estás buscando y que pronto lo vas a encontrar. Oíde, yo, 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 mon pa', mira. Y la musa que me dieron, Blackberry, JMA, no se compara con nada. Yo amo pa'. Y la vida mire, me olvidamos de mí. Y la vida mire, me olvidamos de mí. Y la vida mire, me olvidamos de mí. Gracias a Dios hemos llegado hasta donde hemos llegado. Estamos bien felices de que todo esto está surgiendo como queremos. Gracias a todo el team, Palito, Luisito, Rafa, Alberto, a todos los del team. Esperamos seguir mejorando, así que Sporty no nos excluya que vamos pa' allá también. Bueno.